¿Qué significa para mí mi pelo en este momento? Yo creo que significa reivindicación. Considero que el cabello afro no es una moda, sino una manera de representar lo que soy, y representar una cultura que traigo arraigada a pesar de ser bogotana, muy bogotana, pero que siempre desde muy niña me ha arraigado la cultura negra, la cultura de mis padres, la cultura del pacífico. Entonces eso es lo que significa para mí el cabello, más que una moda que hoy todo el mundo usa trenzas, otro el mundo usa un cabello afro, un cabello crespo, significa reivindicación y empoderamiento, más que todo.